¡Hola! Estoy en Barcelona. Y esto es mi último, último vlog que voy a grabar en España. Porque hoy es mi último día. Mañana ya me voy a Estados Unidos. Pero no es el fin del cuento. Nunca es el fin del cuento. Para decir la verdad, no estoy lista para irme. Para nada. Despedir a mi novio fue la cosa más difícil que he experimentado. Pero, como mi despedida a España no es una despedida. Es un hasta pronto. Porque sé que voy a volver más pronto que sabemos ahora. Que podemos saber. El país y la cultura me ha encantado. Y... Voy a dejar un montón de colegas aquí en este país. Voy a volver. Ya está. No hay más. Voy a volver. A lo mejor para vivir. ¿Quién sabe? Bueno. A las cosas importantes. Gracias a mi novio y a su familia. He probado más cosas típicas de España. Más comida. Claro. Siempre hablo de comida. He probado callos de cerdo. Que son más o menos las sobras. Como los músculos de la cara. De los pies. Cosas así. Tiene una salsa... Lo que sé. Tiene tomates. Pero no sé. No sé qué más tiene. Pero... Me gustó. Y también... Oreja de cerdo. Que... Como puedes imaginar... Son las orejas. En Estados Unidos típicamente... Solamente los perros comen las orejas de cerdo. Pero aquí en España... Los seres humanos. Como los callos me han gustado. Así que... Y también migas. Que son... Bueno. El nombre significa... En inglés... Crumbs. De pan. Pero... Tiene... Tiene... Chorizo. Tiene otras cosas. Y... También. Bastante bien. Estas cosas... No son las cosas que... Te va a recomendar... Un libro de guía. Un libro de turistas. Pero... Son típicos de España. Y... Me han gustado bastante. Durante... Durante el tiempo de exámenes... Había... El día de San Isidro. Que es el patrón de Madrid. Y... Decidí... Tener una pausa de estudiar... Para ir a unos eventos... De la fiesta. Así que... Primero... Fui a... Fui a un... Fui a un concierto... En el aire... Y... gui... Y... ¡Gracias! 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 Qué mejor manera de celebrar una fiesta católica de Madrid de escuchar la música que no es española para nada y por la tarde fui a algo más español vi unos bailes tradicionales no sé si son de Madrid pero son españoles y con los disfraces y tal muy guay con los disfraces y por la noche casi sobre la medianoche en el retiro había un espectáculo de fuegos artificiales y después de que terminaron los exámenes hice un esfuerzo para visitar más sitios hacer un poquito más de turismo por Madrid para ver los sitios que pasé casi cada día en mi vida normal pero pasé sin darme cuenta de ellos y en un ataque de espontaneidad mi novio y yo cogimos un tren en Etocha a Alcalá de Henares y pasamos todo el día ahí visitando edificios súper interesantes y fuimos a dar un paseo por el centro que es como una calle medieval había mucho sol había mucho sol y fue un día bastante, bastante bien estoy en un hotel en Barcelona justo al lado de la catedral porque he estado de vacaciones con mis padres cuando me quedaba una semana en Madrid antes de irme mis padres vinieron para visitarme y para hacer turismo y tal conmigo vamos a three place y vamos a unambra y vamos a dos y todos que nos dijerimos No. No. Fuimos al Prado y vi las meninas de Diego Velázquez, el original. Y fuimos el próximo día al Thyssen y fue increíble. Tenían una exposición temporal de hiperrealismo que fue súper guay y bastante americano, pero bueno. El día después a Reina Sofía y vi Guernica de Pablo Picasso, el original en directo y es gigante. No me di cuenta antes de cómo gigante es. Llevé a mis padres a Toledo por un día y por fin fui cuando había buen tiempo y no un puto frío. Nos vemos en el enlace. Subtitulado por Cielos La ciudad estaba decorada para Corpus y fue increíblemente bonita. 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 Corpus y fue increíblemente bonita.